de la ciudad de México. Qué gusto me da saludarlos y por supuesto sonreír como siempre hoy es martes y muy puntuales estamos estrenando programa y bueno el día de hoy me da muchísimo gusto recibirlos y gracias por conectarse recuerden que estoy como Liliana Moros en todas mis redes sociales y después este programa si no logran verlo completo lo subiré a mi canal de YouTube para que ustedes no se pierdan ni un solo momentito de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno yo estoy muy contenta porque tengo un programa especial quédense con nosotros porque si ustedes se han preguntado muchas veces cómo sentirse mejor cómo cambiar algún pensamiento que les está dañando si suelen enfermarse mucho y no saben por qué o también se han preguntado si la meditación es buena para su vida si practicar yoga. Todos estos temas estos dos los vamos a platicar el día de hoy el primero que vamos a hablar es la de la biodescodificación y a lo mejor ya han escuchado por ahí este nombre pero qué es para qué sirve son terapias nos funcionan a todos qué voy a aprender con esto. Bueno pues antes de presentar a mi invitado quiero que veamos juntos esta cápsula. La biodescodificación es una propuesta de la medicina alternativa que intenta encontrar el origen de las enfermedades o su significado emocional para buscar a partir de allí la forma de sanar toda enfermedad tiene un origen emocional es decir está causada por algún tipo de emoción que no se manifiesta como tal y por eso se proyecta en el plano físico del cuerpo. La biodescodificación no reemplaza otro tipo de terapias o tratamientos sino más bien que los complementa pues la sanación verdadera viene dada a partir de la comunión plena entre el cuerpo y el alma. Todo síntoma es un recuerdo no sanado. Mirko, ahora vamos a esta ¿verdad? Bueno ya vieron esta cápsula, esta presentación para que más o menos se dieran una idea que es la biodescodificación pero bueno yo tengo un invitado muy especial que además es mi terapeuta entonces no sé si me esté este analizando no no es cierto Mirko Ruggiero ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, vamos a compartir claro que sí. Compartir conciencia. Compartir conciencia ¿qué tal? Oye, obviamente parece como que de repente se ponen de moda cosas ¿no? Entonces la biodescodificación ahorita se escucha mucho, ve a una terapia, consulta a alguien, pero ¿qué es la biodescodificación? Yo ya más o menos lo dije en esta cápsula. ¿Qué es Mirko? Primero que nada, como toda cosa nueva, entre comillas, se empieza a ser conocida, 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 pero existe hace mucho tiempo. El tema es que todo arranca en Alemania, luego se va a Francia y para que llegue al lado hispanohablante o digamos en español, tarda mucho tiempo. Entonces, todo ese lapso ha sido el tiempo que ha tardado en llegar al mercado hispano, digamos, mercado porque se usa como una forma de expansión ¿no? Sin embargo, no hay nada inventado, nuevo, todo esto ya existe de toda la vida. El tema es que alguien se ocupó de unir. Por eso, muy bien la introducción, porque esto no reemplaza otras formas, otros abordajes, incluso la medicina. O sea, tiene que estar claro que la medicina salva vidas. Nosotros complementamos todo para que sea mucho más simple y de repente si, no sé, agarras una gripe, que en vez de estar el tiempo normal, 10, 12 días, sea menos. Porque has tomado conciencia de que viviste emocionalmente para deprimir tu sistema inmune y que te agarre un bichito. Eso está impresionante. Y ahora sí, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es la biodescodificación? Lo dice la palabra bio, habla de biología y descodificación, descodificar qué, un código biológico que está en nuestro subconsciente. ¿Sabes cómo me imagino yo siempre que hablo de esto, como la película está Matrix, que mucha gente seguramente la vio. Entonces, al final, Neo, el personaje central, bueno, resulta que empieza a ver los códigos. O sea, como ya él está conectado con todo esto, logra ver lo que seguramente veríamos todos si pudiéramos ver este campo cuántico, ¿no? Claro. De hecho, es una de las películas que cuando uno estudia, tienes que verla. Sí, no, yo la amé. Y hay muchas. La otra es Lucy, con Scarlett Johansson. Lucy, Lucy es buenísima. Que también justamente habla de lo mismo, ¿no? Que si, digo, no voy a decir el final porque si alguna persona no la ha visto, recomendable que vean. Estoy alert. Oye, me encanta, no, vamos a decir, pero si vamos a decir algunas cosas, porque cuando ella ya maneja, no me acuerdo si el 6, 12% de su mente, pues ya es capaz de curarse a ella misma e incluso de curar a otras personas. Sí, en realidad tenemos que tener claro, ese guión está muy bien hecho. Pero es un poquito de ciencia ficción. Sí, pero está basado en la física cuántica y en cómo funciona nuestro cerebro, nuestro hemisferio derecho, nuestro hemisferio izquierdo, nuestra conciencia y el inconsciente o subconsciente. En la película muestra algo que es real. Todo ser humano vivimos en la vida con un 5% de conciencia. El 95% es nuestro subconsciente o inconsciente. Es quien dirige nuestra vida. Y ahí están todos estos códigos que de alguna manera el subconsciente, como no tiene juicio, es inocente y todo se lo cree, lo va a repetir tantas veces como sea necesario. Lo bueno y lo malo. Así es. Cabe aclarar que las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones. Son emociones. Y son polaridades, se tienen que complementar. Entonces hay unas que no son gratas, sentirlas, pero para eso están. Mientras hay unas que son gratas, nunca te preocupas. Ay, estoy súper feliz, voy a ir a terapia porque soy feliz. Nadie va a consulta de ningún tipo por ser feliz. Siempre vamos cuando estamos en un conflicto. Oye, y fíjate que también de algo me he dado cuenta que justo esta película Matrix lo tiene. Cuando empiezas a despertar, cuando empiezas a tomar conciencia, como bien tú lo dices, a veces no te gusta porque el despertar, pues es así, la palabra lo dice. Empiezas a ver y a sentir cosas que probablemente estaban dentro de ti. Y en esta película Matrix pasa, ¿no? Cuando este chabonío despierta, dice, Dios, esta es la realidad, mejor me regreso a la fantasía donde todo estaba mejor, ¿no? Exactamente. Y eso pasa todo el tiempo cuando uno va a consulta o viene a consulta por X conflicto, ¿no? A veces no es agradable conocer la historia atrás de la historia. Porque ahí es donde se ha programado, donde está el código. Y muchas veces, en realidad, tiene siempre la decisión tú de si lo hago o si no lo hago. Claro. Hay siempre una frase que la usamos, la mayoría de las terapeutas, que dice que la biodescodificación es para todo el mundo, pero no todo el mundo es para la biodescodificación. Estoy totalmente de acuerdo. Porque hay gente que no le puede hacer clic, gente que le puede no gustar tal vez el ir adentro a buscar respuesta y mejor no. Y enfrentarte a lo mejor con fantasmas, con recuerdos que tenías muy enterrados y que obviamente van a salir. Porque, por ejemplo, algo que a mí me encanta de la biodescodificación es cuánta gente hay que dice que es alérgico a mil quinientas cosas, ¿no? O sea, es alérgico al polen y a los camarones y todo, les da todo esa alergia. Y cuando te das cuenta que en realidad es tú, tú dilo, porque tú eres el especialista, esto específicamente, ¿qué es, Mirko? Las alergias son desamores. Fíjate. Desamores. Pero desamor no quiere decir, ay, corté con mi pareja también. Pero desamor puede ser mucho. Puede ser que se te fue el gatito de la casa, se murió el perro, te robaron la bici, en la escuela te hacían bullying. Bueno, no sé, mil cosas. Que viste algo. Exacto. Que, no sé, hay mil cosas, ¿no? Y hay muchos ejemplos para poner de alergias muy clásicas en consultas. Y que cuando la gente toma conciencia, se libera de ese código, que puede ser que tenía 30 años guardado en el inconsciente. Y se le quita la energía. Bueno, yo fui a ver a Mirko y sí se los quiero contar, porque yo lo fui a ver porque yo tenía migraña. Y digo tenía porque en verdad desde que lo fui a ver, no me ha dado, ni me va a dar. Ya está. Logré hacer un trabajo con él. Entonces, yo se los recomiendo muchísimo, si ustedes viven en la Ciudad de México, que vayan con Mirko. Ahorita vamos a decir dónde pueden localizarlo. Bueno, en tus páginas estás como Mirko Ruggero, ¿no? Mirko Ruggero se escribe así. Ruggero. En Instagram es Mirko Ruggero Bio. Ahí me pueden encontrar. Y si no, bueno, teléfonos aquí en producción. Exactamente. Pero, bueno, en realidad, a mí sí me encanta el hecho de poder trabajar en nosotros mismos, en despertar. Porque si algo me he dado cuenta, sí, Mirko, es que hoy por hoy yo veo que la gente está más despierta que antes. ¿No te ha pasado a ti eso? Sí, y es por el propio entrenamiento y el buscar todo el tiempo el bienestar. El bienestar no te lo va a dar un terapeuta. El bienestar no te lo va a dar nadie. Te lo das tú mismo cuando haces esto que se llama autoindagación. Buscar en ti qué hay que te lleva a vivir cierta experiencia. Exacto. No es que, no es magia, pues. No es que vayas a ir con el terapeuta y dices, uuuh, ya salí. Nada de esto es magia, es un trabajo de diario, además, ¿no? Es un trabajo de diario y puede ser muy rápido o muy lento, dependiendo cada persona, porque cada persona es un mundo. Y hay que comprender eso. No se puede luchar con, quiero que sea ya, todos queremos que sea ya. Pero para eso tenemos que entrenarnos. Exactamente. En tomar conciencia, en ser coherentes, pensar, sentir y hacer lo mismo. Y luego también pasa que cuando tú empiezas a entrar en este despertar de conciencia, quisieras como compartirle a todo mundo, a tus amigos, a tu familia, miras esto. Y también no todo mundo, como bien lo dijiste, está listo, ni en la misma sincronía, ni en el mismo tiempo para despertar. Y tú, pasa que cuando estás despertando, pues te empiezas a dar cuenta cómo la gente literalmente está dormida, ¿no? Y quisieras que sacudirlos, pero pues no es lo recomendable, ¿no? Si tú quieres a alguien y lo ves mal, tú quieres ayudarlo. Sí. Entonces, tú no lo vas a obligar. Tú le puedes decir, mira, está esto. Claro. No pasa nada, ¿no? Cuando la persona da el paso a su conocimiento, encuentra muchas cosas, ¿no? Y se puede entusiasmar o puede decir, no, esto no. ¿Por qué duele? ¿Por qué molesta? Porque ya está perfecto, es resistencia. Y la resistencia a sanar cosas es normal en el ser humano. Por supuesto. Porque duele, es molesto, se siente feo. Yo siempre comparto mi caso, que fue el detonante, para dedicarme a pleno en esto, que es mi asma. Yo toda la vida tuve asma durante muchos años y con todos los tratamientos seguía con asma. Y producía alergia y el asma se detonaba exclusivamente por los gatitos. Donde yo iba, ya había un gato. Muy parecido a lo que tenía mi hermano. Donde hubiera un gato, aunque yo no lo viera, pero entraba a una casa y empezaba con... Y decía, seguro que hay un gato. Y preguntaba y siempre. Ah, sí, está en el patio. Ah, lo encerramos en la habitación. No, aquí está en el baño porque es súper encimoso. Y cuando encontré en mí el código de esto, cuando encontré en mí qué fue lo que detonó el asma, se acabó el asma. Y si yo puedo, cualquiera puede, porque somos todos iguales. Nadie es mejor que otro. Compartimos la misma información que es frecuencia, vibración y resonancia. Así es. Y está. Y está en el ser humano y no se puede negar. Entonces, si uno tiene ganas de estar mejor, a lo mejor no tienes nada, pero quieres vivir mejor. Claro. Siendo coherente, tomando conciencia de cosas que alguna vez o alguna vez tal vez luchaste, hay que dejar de luchar. Si luchas, siempre hay uno que gana y hay uno que pierde. Es que me imagino cuando dices eso, alguna vez lo leí esta descripción, dejar de luchar. Es como los salmones que están nadando contracorriente, ¿no? Entonces, todo el tiempo están nadando contracorriente. Entonces, decía, pues, no, o sea, suéltate. Deja que, o sea, ¿por qué haces nadando contracorriente, no? O estirando una liga, ¿no? Mucho. Entonces, suelta la liga, ¿no? Suéltate. Y es muy clásico decir, suelta, suelta, deja. Bueno, no es tan fácil. Pero a veces no es fácil y tampoco uno está entrenado para saber cómo hacerlo. Entonces, la práctica hace el maestro. Sí. Y también es muy lindo hacerlo, que es meditar, ¿no? Meditar. Yo no me acuerdo de quién es la frase, pero dice que orar es pedir y meditar es escuchar la respuesta. Sí. Y esto no habla de una religión, sino habla de una conciencia abierta, una conciencia de unidad. Así es. De saber que vivimos en el mismo lugar y tenemos percepciones diferentes del mismo evento. ¿Por qué? ¿Por qué? Del mismo evento. ¿Cada quien tiene una percepción diferente? Los mismos hermanos pueden hablar diferentes de su padre o de su madre, porque lo han percibido diferente. Sí, y uno ser un tipo de hijo y otro, uno súper inteligente y uno se porta súper mal. Y uno, ¿no? En la escuela, uno se hizo en hermanos. Sí. Y entonces, como la percepción es individual, van a hablar de la misma persona, pero con muchas otras diferencias entre hermanos. Que han vivido juntos, que se han creado juntos, que han estado juntos todo el tiempo con mamá y papá, ¿no? Sí, la maravilla que yo encuentro de estas terapias de descodificación, la primera que tú acabas de decir es que te ayudan a estar, a ser mejor, a despertar, a tomar conciencia de las cosas, a sanar. Pero tú dijiste algo muy importante, tienes que querer, porque obviamente no puedes llevar a alguien a la fuerza, ven, te llevo a una terapia, porque la gente, yo no quiero ir, pues no van a ir nunca, o no se van a abrir, o no van a decir las cosas, o no van a querer ir, como tú decías, a lo mejor a este, no sé, a este momento de su vida donde se enfermaron de algo. Pero la verdad es que yo, en lo personal, me ha servido muchísimo, lo recomiendo ampliamente, y creo que son unas terapias maravillosas, y maravillosas, obviamente, contigo, Mirko. Gracias, gracias, muchas gracias. Mira, cuando, si tú tienes en tu realidad, en tu vida, a una persona que quieres que esa persona sane, en realidad, tú quieres que sane, tal vez esa persona no. Entonces, en vez de decir a esa persona, oye, ve tú a consulta, ve mejor tú, porque tú quieres que ella sane, porque seguramente en tu realidad, en tu historia, atrás de la historia, han habido personas con esos síntomas. Sí, 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 sí. Y a ti eso se te enciende, por decirlo de alguna manera, porque es la historia que heredamos, ¿de quiénes? De nuestros ancestros. Claro. No podemos escapar, estamos en un clan familiar, donde lo que vivieron nuestros ancestros, está guardado en nuestra historia, en nuestro subconsciente, o inconsciente. Entonces, esto de la realidad, lo habla mucho el doctor Hulén, que es este, que comparte el Hoponopono después, en la vida, digamos, presente, para qué está en mi realidad esta persona, que tiene este síntoma. Entonces, no la mandes, ven tú. Si tú comprendes, esa persona también puede sanar. Es como cuando estás oyendo un mensaje, y dices, esto lo debería de haber escuchado tal persona, no, era para ti. Exactamente, porque tú eres perfecto. Sí, 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 sí. Tú eres perfecto. Totalmente así. Pues la verdad es que sí, yo lo repito, es algo que ha cambiado mi vida. Yo creo que yo, en lo especial, sí soy una persona que siempre ha buscado algo que despierte mi conciencia, y estoy siempre muy sensible a esto, a estar atenta. Yo, cuando vi esta película, Matrix, y no la han visto, véanla, me habló muchísimo. Sobre todo la primera. Sí, sobre todo la primera. Ya las secuelas como que más bien son ya la ciencia ficción de la historia. Pero la primera es de verdad que algo impresionante. Pues yo creo que si todos pudiéramos despertar, veríamos así como NEO, ¿no? Y sería maravilloso. Todos los códigos de todo. Sería maravilloso que por lo menos te dieras la oportunidad, tal vez, ¿no? Porque si está, es para algo. Sí, está bien claro. Usa a favor, no en contra, ¿no? Exactamente. Bueno, solamente, y hablando exactamente del porcentaje que utilizamos, solamente ha habido muy pocos genios como Albert Einstein, yo creo que utilizaba quizá un poquito más de su... Sí, y utilizaban, tenían un IQ más alto, porque al tener mayor conciencia, es mucho más fácil comprender más cosas. Claro. Tesla, Buda. Los monjes tibetanos, probablemente, ¿no? Los monjes tibetanos, seguramente, Platón, Einstein, bueno, así, ¿no? Sí, de nuestra era Steve Jobs, a lo mejor. De Tobin. Sí, bueno. Exactamente, o sea, alguien ya que de verdad utiliza un poquito más. Bueno, entonces, recuerden seguir a Mirko en todas sus redes sociales, para, se escribe Rugeiro. Rugeiro. Rugeiro, yo... Estás haciendo de origen brasilero y soy de origen italiano. Sí, es cierto, ¿cómo se pronuncia? Se pronuncia Rugeiro. Rugeiro, ok. Rugeiro. Uy, no, bueno, él sí es italiano, yo no. Tú eres de origen italiano, claro. De origen italiano. Bueno, de Argentina, pero de origen italiano. Tengo papá de origen italiano, mamá de origen croata, nacido en Argentina y vivido en México los últimos 20 años de mi vida. No, bueno, o sea, eres de todos lados. Ok. Que en realidad todos somos terrícolas. Planeta Tierra, planeta Tierra. Exacto. Gracias, Mirko, por haber venido. Gracias por la invitación. Para mí es un placer. Y, bueno, pues, vamos a seguir por tus redes sociales. Muchas gracias. Gracias, Mirko, bienvenido siempre. Y, bueno, yo los voy a dejar, el sábado pasado, aquí en México, se celebró el Día de la Marina, y, bueno, Erick Amorós, quien es mi hermano y está en Acapulco, tuve la oportunidad de hacer un reportaje increíble con un buque de la Marina, y vamos a ir hasta Acapulco para que vean esto. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Para mí es un placer saludarlos este día tan especial para Acapulco, para el bello puerto, para la Bahía de Santa Lucía y, sobre todo, para la Marina. ¿Por qué? Porque es el Día de la Marina, primero de junio, señores. Y fíjense que tuvimos la oportunidad de que nuestro amigo, el capitán de Puerto, el capitán de este remolque, que, por cierto, es una belleza, nos haya invitado esta mañana a dar un recorrido por esta bahía. Van también barcos de la Marina, van también barcos turísticos, y vamos a ver un recorrido en donde va a haber hasta un espectáculo de esquí a media bahía. En fin, señores, muy contentos porque les cuento que este barco específicamente es un remolcador de Pemex que funciona para atracar y desatracar a los barcos que entran, a los barcos carjeros que entran con el combustible y que nutren y surten a muchos estados del país, a muchos del Pacífico, entre ellos obviamente Guerrero y también a Morelos, Michoacán, en fin. Es algo muy interesante esta labor porque todas las semanas, como ustedes bien saben, pues hay que surtir las gasolinerías de este país y de esta parte de la República Mexicana. Así que la labor que hace este remolcador y los capitanes, pues es muy interesante porque es prácticamente una labor en donde si algún día lo dejaran de hacer, nos podríamos quedar sin gasolina. Imagínense qué pasaría, señores. Este puerto, el puerto de Acapulco, es muy importante para la distribución de la gasolina. Espero, señores, que hayan disfrutado, al igual que yo, este reportaje, este recorrido aquí en el Día de la Marina desde Acapulquito, Guerrero, señores. Le mando un beso, hermana, aquí en Sonriendo con Lili. Nos vemos en el próximo reportaje. Aquí los espero. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! Ya estamos de regreso, espero que les haya gustado este reportaje desde Acapulco con Erick Amorós y bueno, siempre es lindo ver el mar, la playita, el cielo azul, la verdad es que se extraña cuando vives en una ciudad, extrañas muchísimo escuchar en la noche el mar, pero bueno, siempre podemos ir de vacaciones, así que saludos hasta Acapulco, Guerrero, un lugar bellísimo aquí en México. Y bueno, vamos a continuar este programa para estar bien y hoy vamos a hablar, ya hablamos de biodescodificación, que es una terapia maravillosa, pero ahora vamos a hablar de algo que también es milenario, que ha existido en este mundo hace miles de años y que es yoga. Y bueno, todos hemos escuchado también hablar de yoga y a veces entramos a la moda o queremos practicar o decimos cómo le hago, de qué se trata, puedo o no puedo. Vamos a ver esta introducción y regresamos. Yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente. Según los Yoga Sutras de Patanjali, más que solo ejercicio, es una práctica espiritual que equilibra el cuerpo y la mente para soltar los apegos de este mundo y alcanzar la conciencia plena. Esta práctica nació en India hace más de 5.000 años y hay diferentes tipos de yoga. Todos ellos están compuestos por cuatro elementos. Respiración, pranayama, que te ayuda a estar en el presente. Sutras, que es el conocimiento y filosofía para vivir el yoga todos los días. Posturas, asanas, que te ayudan a contemplar tu cuerpo para detener tu mente. Meditación, que te ayuda a estar enfocado y entrar a una conexión espiritual. Existen diferentes tipos de yoga, pero su objetivo es el mismo, que logres detener tus pensamientos para que alcances un estado de silencio y puedas reconocer tu voz interior. Ahora sí, es que oigan, aquí Alex y Toño están vacile y vacile que ya, que sí, que no, que no sé qué, bueno. Pero estamos de regreso, ya vieron ustedes lo que es yoga y muchos también practican el día de hoy, pues, este tipo de práctica. Está con nosotros Diana Arroyo y le doy la bienvenida. Diana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Ella, fíjense, les voy a contar rapidísimo que la conocí, es instructora de yoga, la conocí en un lugar aquí en la Ciudad de México que se llama Los Viveros de Coyoacán. Ella dio ese día, ¿cómo se llamó la meditación que diste ese día? Fue yoga y la meditación de sana a tu niño interior. Sana a tu niño interior. Bueno, yo salí fascinada, feliz. Como nada en esta vida es casualidad y fue una sincronía pura, pues, de ahí nos conocimos y dije, la voy a invitar porque ella tiene un taller increíble que ahorita les vamos a platicar. Al final, para que a la gente se le quede. Pero primero, Diana, bienvenida. Gracias. Es un placer que estés aquí. Platícale a la gente por qué es bueno practicar yoga. Bueno, yoga, yoga es la unión de tres cuerpos, que es el físico, mental y emocional. Y lo que hace el yoga es que aquieta las fluctuaciones de la mente, que es como decías ahorita en tu video. ¿Qué quiere decir esto? Es dejar de pensar. O sea, parar tus pensamientos. Alguien puede decir, ¿de verdad es posible hacer eso? Digo, porque vamos siempre con la cabeza mil desde que abres los ojos y empieza el hámster. Y de lo que se trata yoga, es decir, haz una pausa y puedes estar en silencio. Es posible estar en silencio. O sea, probablemente lo que tú nos dices, por ejemplo, esta vez que hicimos la meditación, pasen pensamientos, pero la cosa es como que no quedarte en uno de ellos, ¿no? O sea, como dejarlos pasar. O sea, no quedarte enfocado, más o menos así. Sí, esa es una parte de la visualización. En sí, el yoga lo que es, es tú abstraerte de todo lo que hay afuera para estar en silencio dentro de ti. Y es ahorita también, como decía en tu entrevista anterior, de... Con Mirko. Ajá. De meditar es escuchar las respuestas, o sea, es encontrar las respuestas. Normalmente cuando... Sí, que te quedes callado para escuchar, ¿no? Ajá. Cuando estás en silencio, que no estamos acostumbrados a estar en silencio. Entonces, cuando estás en silencio, puedes escuchar muchas cosas, muchísimas. Y en realidad es tu misma intuición la que te está diciendo qué es lo que tienes que poner atención, ya sea en cuestión física, en cuestión emocional, en cuestión mental. Y también una parte muy importante del yoga es que tú estás en el presente. Entonces, ¿qué es estar en el presente? Pues que no estás ni pensando en todo lo que te pasó ayer, antier, hace dos años, con tu papá, con tu mamá, de niño, porque normalmente ves algo y lo asocias a algo del pasado. Sí. O estás viviendo algo y estás preocupándote por lo que va a pasar en tres minutos, en dos horas, en seis años, y pues ahí estamos. Entonces, la mente ahí está, entre el pasado y el futuro, y luego dices en la noche, pues, ¿por qué estoy tan cansado? Pues, ¿cómo no vas a estar? Que entonces, estar en el aquí y en el ahora es lo que todos deberíamos hacer. Además, disfrutando este momento, porque ¿cuántas veces se te va el estar disfrutando? Estás comiendo, delicioso, pero como estás con el nervio de, me tengo que ir porque tengo que ir al no sé qué y acá y no sé. Entonces, este momento que no va a regresar nunca, no lo disfrutaste por estar pensando en lo que va a pasar. Exacto. O en lo que pasó. Es como dice, lo que habla también el mindfulness, que es estar con todos tus sentidos en este momento. Normalmente, o sea, es que me da mucha risa porque todos le decimos eso desde que tengo conciencia. Es muy fácil decirlo, como decía Mirko, pero. Siempre dices, hay que ir al presente. No es tan fácil. Aquí y ahora, nos la pasamos diciendo. Sí, hashtag aquí y ahora, pero ¿cómo le hago? Exacto, pero hazlo así en tu día a día y tu mente te da unas volteretas increíbles. Hay varios tipos de yoga, ¿cierto? Hay una, o sea, ¿cuáles son los más comunes? Hay muchas prácticas de yoga. Por ejemplo, la kundalini, es una que ahorita me acuerdo, ¿no? Ajá. Que es como la de las posiciones estas, este, un poco complicadas según yo. No, pues es la yoga de los ángulos y habla mucho más de encontrar tu silencio interior. Normalmente todo el tipo, o sea, todas las yogas son diferentes herramientas para diferentes personalidades. Por ejemplo, tú puedes ser alguien que necesita gastar mucha energía o tener mucha fuerza, entonces necesitas hacer, por ejemplo, vinyasa, que es el yoga del movimiento. O, por ejemplo, si tú dices, yo quiero que sea un poco más de meditación, te vas a kundalini o te vas a las que son muchísimo más introspectivas. Eso. Entonces, pero en realidad todos buscan, en realidad todos buscan lo mismo que es el silencio y es contemplar con tus, con los movimientos de tu cuerpo, o sea, lo que tú haces es contemplar y decir, bueno, ¿qué estoy estirando? ¿Por qué? ¿Qué se está moviendo? ¿Qué siento cuando lo estoy estirando? Exacto. Y lo que, y lo que pasa en ese momento es que tu mente está absolutamente concentrada en este, o sea, todo tu, tu enfoque está en ver qué está pasando en tu cuerpo. Hay, hay en, en yoga mantras. Ajá. Los mantras son, si, si mal no me equivoco, son para ayudarte a llegar hasta, por ejemplo, el OM, que es famosísimo, ¿no? Que, que es el que más conocemos cuando te dicen, vamos a meditar, dices, bueno, vamos a decir OM. ¿Esto te ayuda un poco a, a, a estar en el aquí y en el ahora, repetir estos mantras? Son herramientas. Ajá. Pues el OM es el, el mensaje universal del origen del universo. Guau. Hay muchísimos más sonidos, hay respiraciones, hay movimientos de yoga, que todos son herramientas en realidad para tú encontrar tu propio silencio. Bueno, Diana, ya se los dije, Diana Arroyo también está, en, en Instagram no estás así, ¿verdad? En Instagram estoy como silencio de menta. Ah, bueno, para que la busquen y entonces ahí vean algo de lo que vamos a platicar en este momento. Es un taller que ella va a dar este fin de semana para los que viven en la Ciudad de México, o a lo mejor si vives en Cuernavaca, en Toluca, vente para la Ciudad de México porque va a dar un taller que se llama Cásate Contigo. Diana, cuéntanos nuevamente de qué se va a tratar este taller. Cásate Contigo es un taller para todas las personas que piensan que teniendo algo más van a ser felices, que dices, es que estoy seguro que si tuviera pareja, ahora sí yo voy a ser feliz, o si mi pareja fuera un poquito más romántico, ahora sí voy a ser feliz. Si me diera flores, yo con eso ya. O ya cuando tenga mi propósito de vida definido, nada más teniendo eso, ahora sí voy a ser feliz. Qué horror. O ya cuando tenga un trabajo con un muy buen sueldo, ahora sí voy a ser feliz. Entonces, en realidad tú siempre estás con tu mente necesitadora, que es tu ego, el que te está diciendo, te falta algo más. Pero en realidad, pues tú ya estás completo, ya estamos completos, así como somos. Nacemos con todo. No es que vengamos con defecto de fábrica ni nada, sino en realidad estamos completos. Y el taller de lo que se trata es que tú puedas identificar qué patrones tienes de tu infancia que te están deteniendo y que logres identificar también cómo te hablas a ti mismo, porque normalmente a veces somos bien juzgones y pues generalizamos un montón, o sea, nos la pasamos con disonancias cognitivas impresionantes que estamos generalizando, estamos sintiéndonos súper víctimas y de decir, bueno, a ver cuáles tengo yo, está bien tenerlas, no pasa nada y esta es la manera en la que me voy a aprender a hablar muy, muy diferente para al final enamorarte de ti. Que esa es otra frase que se dice mucho, pero que es cierta, que dice, para poder amar a alguien primero te tienes que saber amar a ti mismo, tienes que amarte a ti mismo y entonces a partir de ahí, pues vas a comprender mucho más el amor. También se dice mucho, pero no es fácil. Es súper cliché esto de decir, amate a ti mismo, pero luego empiezas a ver por qué es tan difícil amarse a uno mismo y ves que desde la infancia tú tú naces y pues al final tienes a mamá y a papá que te están diciendo tienes que ser de cierta manera para que nosotros estemos felices y tú y cumplir ciertos patrones y ciertas cosas, ¿no? Y al final entre 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 papás, que no es culparlos, sino porque obviamente ellos aprendieron así a sus papás y de la sociedad, es solamente decir, bueno, este esto está pasando, o sea, esto sentí, pero pues no, o sea, solamente es un condicionamiento. Entonces, pues vamos por la vida tratando de agradar a los demás, tratando de mostrarnos como debemos de mostrarnos cuando en realidad llega un momento de tu vida que dices, bueno, pero entonces yo ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y por qué? ¿Y qué me gusta y qué no? Porque normalmente estás pensando en qué te gusta por lo que los de afuera, o sea, por los que los demás están. Por complacer a los demás, o por cumplir con unas ciertas normas y reglas que la vida te va marcando, ¿no? Es que la vida dice que tienes que estudiar, ir a la universidad, casarte, tener hijos, hasta ya hay una lista, ¿no? Y el checklist. Y a ver, dale, porque pues si no, ya hay. Típico que, qué bueno que ahora eso sí ha cambiado, porque antes llegabas a casa de las tías y, ¿cuándo te vas a casar? Pues no ha cambiado. ¿Y cuándo vas a tener hijos? ¿Y por qué te divorciaste? Y ahora, no, estos temas, o si ya tuviste al hijo y ahora tu hijo, ¿ya va cuándo? ¿A qué escuela va a ir? Y entonces dices, Dios, o sea, te sientes lleno de información y de esta checklist que no es cierto, ¿no? Sí, y al final es como un cierto grado de psicosis que tú solo te vas llenando y pues este taller es un espacio para que digas, bueno, en realidad, o sea, en realidad es necesario tanto sufrimiento que me estoy dando o tanta minusvalía que me estoy haciendo creer que tengo y pues a través de muchas meditaciones y muchos ejercicios y mucho, mucho de escribir vas a soltar, o sea, vas a romper patrón. ¿Este taller es, dime los días? Es 8 y 9 de junio. ¿Qué es sábado y domingo? Sábado y domingo en Casa Frilenia, en Coyoacán, y es de 12, o sea, de mediodía a 7 de la noche. ¿Los dos días? Los dos días, son 12 horas intensas. Pues yo les recomiendo en verdad que lo tomen porque yo tomé con ella, digamos, un preámbulo, así una chiquita avanzada que nos dio ese domingo en los viveros de Coyoacán y quedé, bueno, dije, yo quiero más porque obviamente lo que descubrí me encantó y bueno, yo les recomiendo mucho que vayan, están a tiempo de inscribirse. Vamos a dejar los datos aquí mismo en el video, en los comentarios para que ustedes se inscriban. También Casa Frilenial, ¿no? Ajá. Si ustedes se meten a Casa Frilenial, igual en todas las redes sociales, van a ver ahí los costos, cómo se pueden inscribir, o a través de las redes de Diana, o a mí, si me quieren preguntar en mis redes, yo también con mucho gusto les pasaré la información, porque en verdad sí es un taller que vale la pena muchísimo tomarlo, creo que hay un antes y un después de estas cosas y es súper recomendable. Muchas gracias. Entonces, ¿qué más quieres decirles? Exacto. Pues yo la verdad es que yo me casé conmigo y todo lo que estoy haciendo es todo lo que yo hice y cómo me nutrí de amor hasta volverme loca de amor y decir, ya no hay más, o sea, solo es esto lo que hay y no saben la delicia que es estar completamente en paz y enamorado de ti. No, y que estés manejándote en esta frecuencia de amor ahora, ¿no? O sea, que además se te nota, o sea, hay cosas, por eso hay un dicho que dice, el dinero y el amor no se pueden ocultar. Y son cosas reales, el amor sobre todo, yo creo cuando la gente está en esta frecuencia de amor, se te nota, pero a tres cuadras, ¿no? O sea, la energía que tienes es así y tú la tienes, Diana. Entonces, seguramente ese taller es un éxito, ya lo es desde ahora y lo va a ser y la gente que vaya, pues va a ser la adecuada, la que quiere recibir este entrenamiento y va a salir feliz de ahí. La que esté lista. La que esté lista, claro, porque también es eso, ¿no? Lo que hablaba yo con el terapeuta pasado, con Mirko, no todos estamos listos para ciertas cosas en la vida, pero yo creo que para el amor todos deberíamos estar listos. Sí, es un taller para valientes, así que los invito. Ah, pues, oye, ese ya es un reto. Entonces, bueno, pues yo quiero agradecerle muchísimo a Diana Arroyo el que haya venido este día, síganla en sus redes, tiene cosas padrísimas también en YouTube, en Casa Flirenia, hay unos videos por ahí que hiciste muy padres. Y inscríbanse al taller, inscríbanse, inscríbanse porque son doce horas intensivas de algo que va a cambiar sus vidas y va a ser antes y después. Después, sí. Gracias, Diana. Gracias a ti. Te agradezco mucho, de verdad, bienvenida siempre. Gracias. Y bueno, pues, vamos a terminar este programa con una reflexión, por supuesto, que tiene que ver con todo lo que hemos hablado durante estos minutos, porque si algo de verdad hoy me interesa a mí mucho, es que podamos conectar con este mundo en esta frecuencia maravillosa llamada amor, que es lo que somos, así fuimos creados, así nacimos. Vamos a escuchar a Mario Carballito y regreso para despedir el programa. Muchas gracias. Hola, soy Mario Carballito. Todo en el universo tiende al equilibrio. Cuando hay una descompensación de fuerzas, esto ocasiona diversos problemas. Si trasladamos este concepto a nuestra esfera individual y social, nos damos cuenta que el desequilibrio nos provoca ira, frustración, enojo, angustia, miedo. Y a nivel social, todo esto traducido a una esfera colectiva que todos conocemos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Equilibrar, equilibrar, hemos sido educados y condicionados a vivir en desequilibrio, a vivir solo hacia afuera, a atender solo el aspecto exterior de nuestra existencia, descuidando nuestro interior, descuidando nuestro desarrollo espiritual y humano. Por lo tanto, tenemos que buscarlo. Hay que voltear hacia adentro porque ahí está la paz, ahí está la estabilidad y ahí está la armonía. Me quedo con esta frase que ha sido muy importante en mi vida desde que la conocí. Y en tanto que tú pasaste una vida buscándome fuera, yo estaba dentro de ti y ahí, en silencio, te esperaba. Gracias, nos vemos la próxima. Muchas gracias, Mario Carballido, por estos consejos. Y bueno, pues sí, lo único que les puedo decir para terminar este día es que si ustedes ya tienen esta noción de querer despertar, si ven la vida diferente, si tienen este gusanito, esta espinita por querer ser mejores, bueno, pues aquí ya les dimos dos opciones. La vida descodificación es una, o yoga, que es otra maravillosa para poder estar más conscientes, más en el aquí y en el ahora sin que suene una frase nada más, sino para poder en verdad llevar todos nuestros sentidos y nuestros pensamientos a este único momento presente. Que si vamos a reflexionar un poco, por eso se llama presente, porque es un regalo. Y si lo disfrutamos de esa forma y todos los días lo hacemos así, de verdad que vamos a vivir una vida mejor, vamos a dormir mejor, vamos a estar sin insomnio en las noches. Así que podemos buscar todas estas alternativas y ayudas para nosotros para estar mucho mejor y estar mucho más conectados con nuestro Creador, con Dios, para que así tengamos una vida y una relación con las personas mucho más amable y generosa. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo el que hayan estado hoy en Sonriendo con Lili. Recuerden que todos los martes estrenamos un programa. Por lo pronto, si ustedes no pudieron ver todo este programa, lo voy a subir a mi canal en YouTube. En mis redes sociales estoy como Liliana Moroz, así que búsquenme en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Snapchat, en todas las redes sociales. Por ahí denme un like y subiré este programa completo para que ustedes lo puedan ver y lo puedan escuchar. También voy a poner todos los datos y la información de Mirko, que estuvo para la entrevista con Biodescodificación, y de Diana, que estuvo también en la entrevista con Yoga, y para que se inscriban a su taller, que es este fin de semana. Soy Lili, desde aquí les mando un beso muy grande. Que Dios los bendiga. Gracias.